¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Espero se encuentren súper, súper bien. Yo me encuentro feliz porque este es el primer video del 2015. Feliz año nuevo para todos ustedes. Yo me la pasé feliz, pasé mi año nuevo con amigos, tomando karaoke y tomando hasta el amanecer. Espero que ustedes hayan pasado un año nuevo súper lindo también. Así que le mando muchos besos a ustedes de Igüenas Vibras para este 2015. Y me han dado como ganitas de celebrar. Voy a enseñarles mis dotes de bailarina a ustedes. Espero que les haya gustado, obviamente. Si no, comentenlo abajo y digan nunca más me bailes, por favor. Y bueno, esto se trata de una manicure hecha por uno mismo. Y aquí les quiero mostrar cómo es. Y es súper fácil, lo van a poder hacer ustedes muy bien. Y si no, por decir, si tienen el problemita de que no son zurdas, se les complica un poco hacerlo de la izquierda a la derecha, pues nada, piden la ayuda de una amiga, la mamá, la hermana, como sea, porque es bien fácil, no creo que les salga mal. Espero y sigan el video completito para que vean lo fácil que es. Y nada, pasamos a ver los materiales. Y bueno, para empezar vamos a usar un trozo de papel que no nos sirva. También una línea de esmaltes. Entre estas, uno en color rosa, en tonos rosa, puede ser rojo. También un esmalte negro. Uno blanco. Pueden ser satinados también. Y muy importante, un alaco protector para usarlo al final de que nos pintemos. Luego, para preparar las uñas, una acetona, un poco de algodón. Y también una lima o lija, que no sea muy gruesa, que sea de preferencia fina. Y luego, después de todo esto, vamos a usar una tijera, una cinta adhesiva, un ganchito para el cabello o pin. Luego vamos a usar un mondadiente o, bueno, palito de diente como este. Y bueno, vamos a empezar. Como pueden ver, yo he utilizado, no sé si ya conozcan este tipo de uñas postizas que uno se lo puede poner en casa. Como mis uñas están muy pequeñitas, pues decidí hacerme estas para que ustedes puedan apreciar mejor el diseño. Y bueno, yo no sé realmente si salga todo, si lo limpio. No sé si salga el diseño y que ya está previamente hecho. Pero bueno, para más o menos que se den la idea, que tenemos que preparar nuestras uñas con un poco de acetona. Lo vamos a limpiar bien, tratando de sacar cualquier resto de esmalte que tengamos. Luego vamos a pasar lo que es la lima o lija. El tema con esto es que tenemos que de preferencia dejar un poco porosa la superficie, pero súper súper ligero. Solo es para que el esmalte logre adherirse bien a la uña y así pues les dure un poco más. Y bueno, se lo limpian bien, se lo lavan y les va a quedar algo así. Obviamente como el mío es postizo, pues no se ha podido sacar todo. Pero sí he logrado sacar algo del brillo que llevaba encima. Y bueno, para empezar estoy utilizando esta marca Sally Hansen, que es muy buena. Es número 420 en caso ustedes lo quieran comprar de este mismo color. Si no, como les dije, pueden usar en tono rojo, ¿no? Tiene que ver con el día de San Valentín. Para empezar vamos a pintar lo que sería el dedo medio. Y luego a continuación pintaremos el dedo que vendría a ser el índice, si no me equivoco. Y bueno, vamos a pintar la primera capa muy muy bien, ¿sí? Yo creo que sí, bueno en mi caso que estoy utilizando ya con un diseño previo, creo que le voy a tener que dar varias manos. Pero si ustedes están usando un buen esmalte, yo creo que en sus uñas naturales solo con una pasada creo que está bien. Luego vamos a pintar los siguientes dedos, que son los tres que quedaron, que son el meñique, el anular y el pulgar, con el esmalte de color blanco. Y una vez que ya hayan terminado la primera mano, la dejan secar muy muy bien si es que van a querer darle otras capas más. Y como ven, yo aquí ya terminé de pintarme las dos manos. Yo he utilizado entre tres y cuatro capas para poder cubrir el diseño anterior. Y ahora vamos a hacer lo que son las rayitas. Y para eso voy a sacar un trocito de cinta adhesiva, la cual tiene que ser un poco más grande que nuestra uña. Y bueno, con una tijera vamos a cortar cuatro tiras. Estas tiras tienen que ser bien delgaditas y tienen que ir con relación obviamente con el ancho de nuestra uña. Y bueno, yo ya tengo un paso más adelantado, donde pueden ver que ya corté las cuatro tiras de cinta adhesiva. Les aconsejo usar una cinta adhesiva de color para que puedan ver con mayor facilidad a la hora que se lo pegan en la uña. Porque si no van a sufrir como yo, no se puede ver muy claramente si está alineado o no. Entonces bueno, para empezar van a colocar dos al centro, separadas unas de otras. Y luego una a cada lado. Estas tienen que ir separadas, como ya les dije, ligeramente, solo para que a la hora de que vayamos a pintar, pues les quede la raya visible. Ahora bueno, ya saben que tienen que colocar el color rosa. Van a pintar encima de la cinta. Luego quitan la cinta y pues simplemente les van a quedar las rayitas. Yo me voy a retirar esta cinta porque yo no voy a seguir este, digamos, esta técnica. Porque yo encontré esta herramienta que es especial para hacer este tipo de diseños. Que lo saqué de otro esmalte que yo ya tenía anteriormente. Y bueno, nada, voy a cambiar la brocha, digamos, del esmalte rosa por el lineal. Entonces con este se me va a ser mucho más fácil podérselos mostrar y de paso no hacer el video tan largo. Entonces nada, vamos a empezar a hacer en todo lo que son las uñas blancas. En este caso sería el meñique. Vamos a hacer las rayitas en color, en el tono rosa. Y como ven es bien fácil de poder hacer las rayitas con esta herramienta. Ahora, bueno, voy a limpiarla porque la voy a utilizar para ponerla en el esmalte blanco. Ya que voy a hacer la misma técnica pero en el dedo índice. Y bueno, nada, vamos a hacer exactamente lo mismo. Una línea al centro. Les aconsejo siempre empezar con la línea central para que las próximas que vayan a ser a los lados les salgan mucho más alineadas. Les queda algo así. Y ahora sí vamos a utilizar lo que es el trocito de papel que les pedí en los materiales. Porque vamos a colocar unas gotitas de lo que es el esmalte de color blanco. No le coloquen mucho porque de todas maneras se seca muy rápido y es una pérdida de esmalte realmente. Y ahora sí vamos a tomar el pin o ganchito para el cabello. Y vamos a utilizar lo que sería... ¿Ven que tienen en la puntita dos bolitas? Vamos a tomar... Vamos a abrirlo y vamos a escoger la bolita más grande que tenga para que nos quede mucho mejor esta técnica. Y bueno, colocando el ganchito en el esmalte y luego sobre la uña haciendo los puntitos uniformes o pueden hacerlo de diferentes tamaños. Luego lo voy a limpiar porque lo voy a reutilizar para hacer obviamente la misma técnica pero con el otro color de esmalte. En este caso el esmalte rosa. Y haré exactamente lo mismo. Yendo y viniendo para poder hacer los puntitos de color rosa. En este caso en el dedo pulgar. Ahora nuevamente colocaré un poco más de este... De esta... Esmalte rosa porque vamos a hacer la parte más decorativa digamos de este manicure que vendría a ser el corazón. Y para esto es bien facilito. Solo vamos a hacer dos puntitos. No totalmente juntos, pero bien cerca como vieron. Y luego ahora sí con el mondadiente vamos a tomar un poquito más de esmalte. Y le vamos a ir jalando el esmalte de los puntitos que hicimos inicialmente. Y lo vamos a ir formando, ¿sí? Con un poquito de paciencia. Y guíense de que la puntita de abajo del corazón vaya hacia un lado, una esquina de la uña, ¿sí? No se preocupen si queda imperfecto porque igual a la hora de pasar la laca o brillo, pues les va a quedar un poco más bonito. Les va a quedar más parejo. Y como vieron ya coloqué unas gotitas del esmalte negro en el papel. Porque vamos a decorar esta uña en donde se encuentra el corazón con unos puntitos negros. Pero en este caso vamos a hacerlo un poco más grandes, ¿sí? Aproximadamente, no sé, lo que les entre en la uña. Quizás entre tres, cuatro o quizás seis. Vamos a hacerlo separados. Bastante separados entre sí. Y como ven, los estoy tratando de hacer más grandes de lo que normalmente se hizo anteriormente en las otras uñas. Porque luego, bueno, las vamos, vamos a rellenar el espacio entre ellas con puntitos más pequeñitos. Y ahora con un poquito de esmalte blanco, una vez que esté seco, vamos a darle un puntito mucho más pequeño sobre los puntos negros más grandes que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Para que quede un efecto como que, como de un aro, ¿sí? Entonces, bueno, les queda muy lindo. Y lo van a cubrir con una laca que sea de buena calidad para que les proteja bien el diseño. Yo ya me pinté, obviamente, todos para no hacer el vidrio largo. Y como ven, les queda muy, muy lindo. Bien decorativo. Especialmente por Valentine o San Valentín. Espero les guste. Ya saben, comenten. Suscríbanse al canal. Y bueno, les mando un beso totote invisible. Mil gracias por seguir mis videos. Nos vemos en el próximo segmento. Bye, bye.